Lorena muchísimas gracias es así nos encontramos en el mercado La Pampa en este instante se está realizando este simulacro por parte de SAR Bolivia y en coordinación con los comerciantes justamente de la jornada pasada el día de ayer en la madrugada se ha provocado se ha generado incendio en tres casetas a raíz de esto ya los comerciantes se han movilizado para poder realizar este tipo de trabajos para prevenir cualquier adversidad justamente contra incendios en este punto vamos justamente estamos en este instante se está ejecutando este operativo el simulacro reiteramos por parte de SAR Bolivia y justamente vamos a conversar con las autoridades también dirigentes del este mercado que están realizando este operativo muy buenos días para todo el país justamente está realizando este trabajo operativo y justamente estamos como comerciantes preocupados por esta situación de los incendios buenos días como ustedes pudieron ver hay mucha falencia hay mucha falta de respeto por decirle a los casos bomberos de la gente no estamos preparados para entrar el caso bomberos se tardó más de media hora en la trancadera están las vías muy congestionadas hay mucho loteamiento de se podría decir dirigentes inscrupulosos que quieren solamente buscar el apetito personal estamos pidiendo a la alcaldía que despeje todas las vías que despeje todas las entradas al mercado porque es necesario usted ha visto ni la gente le dio paso para poder entrar a este simulacro bueno como estamos observando las imágenes justamente es lamentable la situación los comerciantes no están preparados cuanto en cuanto bueno se pueda suceder algún accidente o desastre bueno y no permiten el trabajo de los bomberos del zar bolivia y justamente esto es preocupante para los comerciantes bueno nosotros con estas imágenes retornamos hasta estudios bueno gracias filomeno atentos pendientes no a lo que esté ocurriendo simulacros entre otros aspectos pero sobre todo también la disponibilidad de la población de los ciudadanos a que permitan que se esté realizando este tipo de simulacros en caso de que llegue a registrarse algún tipo de incidentes como el de la pasada jornada sin duda para que sepamos cómo se debe actuar en ese momento y con rapidez gracias filomeno hasta un próximo contacto seguimos